Hola amigos sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo aquí con su amigo Fidel Martínez espero todos se encuentren de maravilla hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es que el día de hoy vamos a ver algo que se llama el redireccionamiento de viajes y es que el mes pasado la app se actualizó y nos ha modificado el redireccionamiento de viajes de una manera totalmente fea si ustedes se dan cuenta yo ya estoy dentro de la app y vamos a irnos directamente al redireccionamiento de viajes donde dice viaje camino a casa para todos aquellos conductores que son nuevos o socios conductores que son nuevos el redireccionamiento de viaje es un punto al que nosotros queremos ir y queremos recibir viajes mientras nos dirigimos hacia ese punto de acuerdo un ejemplo si yo estoy en zona centro y me dirijo al oeste de la ciudad bueno yo pongo alguna colonia que esté en el oeste y me va a llegar un viaje que vaya hacia ese rumbo o que se acerque hacia el punto al que yo me dirijo de acuerdo vamos a ir viaje camino a casa si ustedes se dan cuenta tengo tres cambios o sea yo puedo seleccionar tres veces esta opción recuerden que el funcionamiento o el redireccionamiento está solamente disponible para aquellos lugares que estén a más de tres kilómetros de mi zona ok vamos a darle aquí ok vamos a seleccionar un punto que diga álamos vamos a seleccionar un punto que diga álamos los álamos aquí está vamos a confirmar el destino ok yo ahí ya hice un redireccionamiento de viaje correcto si yo le doy clic y me conecto estableciste tu viaje direccionado lo que significa que solo buscas viajes que parten para ese destino ahí me va a aparecer exactamente abajo redireccionamiento hacia los álamos de acuerdo bueno ahora vamos a desconectarnos pero qué pasa si a mí me cae un viaje en camino y resulta que me cae el viaje y ese viaje no llega hasta el punto que yo voy me llega no sé tres cuatro cuadras de aquí bueno se suponía que anteriormente antes de la actualización en automático me caía otro viaje pero ahora resulta que ya no ahora resulta que tengo que volver a seleccionar el punto al que yo me voy a dirigir y en vez de que me queden tres ahora me van a quedar dos cambios ok vuelvo a seleccionar el punto otro ejemplo vuelvo a poner álamos me cae otro viaje y resulta que ese viaje solamente va a tres o cuatro cuadras de ahí aún así todavía me queda más del 50% de camino ahora ya me va a decir que solamente me van a quedar un cambio ya no me van a quedar dos cambios tengo que volver a seleccionar otra vez el punto hacia donde me dirijo y ahí ya acabaría mis tres cambios que quiere decir esto que ya no tendría la forma de poner otro cambio y si en dado caso la app no me manda al 100% al punto que yo voy pues ni modo si ya utilizaste tus tres cambios entonces te tendrás que desconectar y redirigir tú solo hacia ese punto ya te tendrás que dirigir solo hacia el punto o hacia el oeste de la ciudad donde es donde originalmente te dirigías de acuerdo así que de esa manera funciona ahora ahora un viaje y se desactiva otro viaje y se desactiva otro viaje y se desactiva o sea que solamente tenemos tres viajes en viajes redireccionados de acuerdo si tú no te desconectas después de redireccionarte en automático la app te va a volver a conectar y te va a volver a lanzar viajes pero solo a los viajes que tú bueno te va a lanzar los viajes a los cuales tendrás que dirigirte a cualquier parte de la ciudad ya no va a ser un viaje redireccionado ahora te vas a tener que dirigir a cualquier punto de la ciudad que te mande la app de acuerdo así que es muy importante darle finalizar y desconectarte y de igual forma la aplicación misma te va a decir sabes que te desconectaste te deseas permanecer conectado si no te desconectas vas a recibir viajes a cualquier punto o hacia cualquier destino de acuerdo así que es importante que tomen en cuenta eso anteriormente dejabas un viaje te volvió a caer otro y dejabas otro podías hacer 4 o 5 viajes hacia el punto que tú te dirigías y te quedaban 2 o te quedaban 1 o sea no se consumían los cambios no se consumían los cambios por cada viaje que hicieras sino que podrías hacer 5 o 10 viajes en lo que es de aquí a 20 kilómetros hacia el punto que te diriges y no pasaba nada ahora es un viaje por cada punto un viaje por cada punto y no hay forma de modificarlo así que amigos hasta aquí el video del día de hoy espero te haya gustado el video si te ha gustado te invito a que te suscribas al canal y des manita arriba al video compartas el video y actives la campanita que se encuentra a un costado de la caja de comentarios recuerden que mi nombre es Fidel Martínez estamos en contacto de comunicación dejo mi Instagram en los comentarios para que me sigan de acuerdo recuerden suscribirse darle manita arriba y activar la campanita nos vemos en el próximo video hasta luego chicos cuídense mucho chao chao